Bueno, la obra que esta banda de música interpretará a continuación pondrá el punto y final a este concierto, una canción que se llevó a Santa Cecilia 2023 y que precisamente se titula Yo me llamo cumbia. No sin antes desearles de corazón un muy feliz año nuevo. Recibamos de nuevo en el escenario y ya para cerrar este acto, please welcome on stage again, maestro Juan Carlos Castro Conde. Gracias por estar aquí y buenas noches. Buenas noches. Darles las gracias a todos por estar aquí y esperando que haya pasado un rato agradable. Gracias. Y nada, nos despedimos. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz año. Gracias. 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 Gracias.